Hoy les canto este corrido que es para Luis Naves Desde Coapala, guerrero, mucha gente ya lo sabe Les contaré de su vida, pa' que no les cuente nadie Desde niño trabajaba, pa' ayudar a su familia Cosechando amapola, no tenía otra salida Y Luis cambió su destino, para mejorar su vida Se fue a cruzar la frontera, ese famoso río bravo Batalló pero cruzó, igual que muchos mojados Gracias a Dios lo logró, allá se encuentra trabajando Un saludo muy especial para su hija, Estefanía Naves Trabaja en la construcción, en el estado de Kentucky Con su hermano Juan Aves, que siempre se han apoyado Y los fines de semana, de París se van como hermanos Le da gracias a sus padres, y también a San Julita Enderezar su camino, está muy agradecido Por todo lo que le han dado, por ellos es bendecido Les manda muchos saludos, para todos sus hermanos También a la familia Naves, que siempre es recordado Y hasta papá a la guerrero, les dice pronto nos miramos